Gracias. Buenos días, escúcheme la demora, es que tenía problemas de conexión, problemas atmosféricos, porque yo no estoy dentro de la ciudad. Entonces, vamos a continuar. Bueno, he estado revisando los trabajos. Debo hacer algunas observaciones. A la mayoría se le olvidó que debía darle cumplimiento a la norma APA. Sobre presentación de trabajos. También, lógico, dentro de la norma, un aspecto muy importante y que ustedes no pueden olvidar en cualquier trabajo, de donde sea, donde les toque presentarlos, es la referencia bibliográficas. Ojo, no es la bibliografía, es la referencia. Cuando ustedes toman una figura, una foto, un texto, le colocan una numeración, que es la numeración, que la toman de algún lado, la numeración en donde se hace referencia al libro donde se extrajo eso. Porque de lo contrario, eso se considera plagio. Y la ley lo penaliza. Es decir, que uno puede ser sancionado por utilizar frases, figuras, fotos, sin darle el crédito a quien inicialmente lo tomó. Porque si bien puede estar en un libro, eso tiene derechos de autor que no podemos violar. Una observación sobre el particular y acostúmbrense que siempre que tomen de algún texto alguna referencia, coloquen el número correspondiente en la bibliografía donde está el autor. O a pie de página, otra manera, está el índice bibliográfico de que está haciendo referencia ahí. Ojo con eso. En general, pues, la mayor parte de los trabajos están bien, pero tengo que hacer esas dos observaciones. ¿Entendido? Bueno, ojo con eso. Cuando vayan a presentar el proyecto, a veces va a ser una de las cosas que le van a pedir. Cuando vayan a hacer cualquier trabajo para cualquier empresa, ustedes tienen que referirse a eso. Así sea una foto, una gráfica que tomaron de un libro, una tabla. Por ejemplo, me decían que los alimentos y los animales están tal, dan una tabla. ¿De dónde salió esa tabla? No fue autoría suya. ¿De dónde salió? Eso es lo que quiero decir. Bueno, entonces, veníamos desarrollando un problema. Profe, ¿y la nota que se subió al sistema corresponde como a la...? A esa parte. A la primera parte. Sí. A un tercio. Ok. ¿Y qué pena? ¿Pudo revisar los que teníamos alguna inquietud con el anterior parcial? ¿Sobre resortes? No he revisado. Es que estoy calificando todo el fin de semana diseño uno y salí. Ahora estoy calificando los trabajos y estoy calificando ahora diseño uno. Ya voy como en la mitad del parcial que hice. Enseguida vienen las comunicaciones, porque yo vengo con el orden en que me llegan. Las comunicaciones que ustedes me dijeron. Y entonces vienen las observaciones. Eso lo hago para el objeto de que no se me quede nada. Sí. Yo voy marcando lo que voy respondiendo. ¿Entendido? Ah, listo. Sí, profe. Igual ahí queda la constancia de eso, de que se dijo en el plazo establecido, ¿no? Porque... Sí, sí. Había que decir... Sí, claro. Ahí dentro, el plazo establecido, está la fecha y está correcto. Sí. Porque todo correo tiene fecha. Fecha y hora. ¿Entendido? Bueno, entonces, seguimos en el desarrollo del problema. Este problema teníamos... Ah, profe. Y qué pena, otra vez. Creo que la última clase habíamos quedado en que tal vez usted iba a reconsiderar las fechas debido a que habían cambiado el calendario académico. Sí, 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 nos toca. Pero las fechas siempre las hemos venido reconsiderando en la medida que nosotros vamos terminando los temas. O sea, sobre todo para las entregas del proyecto. Sobre todo es... Podemos mover... Nos toca mover dos fechas. La próxima entrega... Pues yo no sé si la movamos o la dejamos ahí porque ya para el 13 ya está muy cerca. Y la otra sí. La última que nos toca más apretar es a la nueva fecha que nos fijó la universidad. ¿Sí? Pues... Se movería la última. Los planos. Creo que la universidad fijó terminación de clases... ¿Qué diría? Digámoslo así. 22, profe. ¿Terminación de clases o terminación de semestre? De ambas cosas, profe. No, 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 no. Porque hay una semana de exámenes. No, es que esa fue la que quitaron, profe. O sea, quitaron pues la semana de exámenes y clases y exámenes terminan el mismo año. No puede... Bueno, o sea, las clases y los exámenes ahí. Y entrega de notas definitivas. Creo que el sistema que... Según lo que leí, el sistema está habilitado hasta el 23. Por eso. Entonces yo no puedo hacer un examen el 22 para entregarle a usted notas al 23. Para mí es imposible calificarlo. O esos trabajos. Me tocaría una semana antes del 22 que es la terminación. O sea... Los trabajos se entregarían... 22 viernes se entregarían el sábado, o mejor dicho, para que me quede tiempo el lunes 18. Para que me quede tiempo de revisar. Tiempo límite. Entrega lunes 18, 12 de la noche. Pero para los planos. Sí, sí. La segunda entrega sigue siendo el 1 de octubre. Sí, porque es que ya estamos... Yo no sé si me adelanto una semana, los acoso mucho. Adelantarme una semana haría el 25. Sería este fin de semana. Ah, no. Al contrario. Si se podía aplazar. No, y entonces, ¿a qué eran los planos? No, pues yo consideraba eso, que los planos no eran como... Los planos es más complejo. Los planos es bien complejo. Entonces, entrega de planos es 18. Listo, pues. Es que ese es el problema. Si no, ¿a qué hora les dejo tiempo para... Para que ustedes hagan los planos? Y además los contenidos... Esto va a quedar muy acosado esta vaina. Bueno. La razón, ya la sabemos, es que la legislación nacional exige que para que ustedes tengan matrícula cero en el próximo mes, debe ser antes de una fecha determinada. Y entonces, en esas condiciones, tiene que ser antes de para que la matrícula de ustedes el siguiente mes sea cero. Entonces, condición sine qua non para que esa matrícula sea así. ¿Entendido? Bueno. Entonces, íbamos a nuestro problema. Vamos, por lo menos, a determinar rápidamente este. Íbamos a nuestro problema e íbamos definiendo las condiciones de carga. Ya habíamos hallado las cargas externas, sus componentes. Aquí están así. Luego, habíamos analizado acá. Las cargas están así, con estas direcciones. La componente X, la componente Y. La componente Y, la componente X. Están en función de P. Entonces, como vamos a hacer. Hemos analizado y hemos visto. Que la zapata de la derecha es autoenergizante o desenergizante. Veámoslo otra vez. La zapata de la derecha es autoenergizante. O sea, la pivotiana es autoenergizante o desenergizante. Señores. Es autoenergizante. Y la otra es desenergizante. Eso ya lo habíamos analizado. Entonces, nuestro cálculo siempre empieza por la autoenergizante. O sea, por la zapata de la derecha. Para poder determinar los momentos, necesitamos dimensiones. Entonces, ¿cuánto vale la distancia de E a A? Ahora, pues sería como el radio. Aquí, de esto es 36. 36 coseno. Que, perdón, nos toca hallar este ángulo. Y aquí también nos toca hallar este ángulo. Porque aquí tenemos 20. Y, por tanto, esto es 10. Entonces, seno de este ángulo es, perdón. Sí, seno es 10 sobre 36. Con lo cual hallamos el ángulo. Y lo mismo aquí. Como aquí hay 36, este lado es 18. Porque es simétrico. Antes no me quedo dibujado simétrico. 18. Seno de ese ángulo sería 18 sobre 36. Y entonces hallamos el ángulo. Por tanto, la distancia de aquí a aquí sería 36 coseno del ángulo que hacemos aquí. Y 36 coseno del ángulo que hacemos aquí. Y nos da esta distancia. Pero también necesitamos saber en X. Bueno, aquí hay 18. Aquí hay 10. Listo. Y simétricamente las dimensiones son las mismas. Entonces, tenemos que, bajo esa situación, hallamos... Aquí hallo el ángulo. Llamo aquí arriba a teta. Entonces, el ángulo me da 16, 13. Llamo a este ángulo beta. Como está aquí. Entonces, me da beta igual a 30 grados. Entonces, eso me permite hallar de 36 coseno de 16, 13. Es esta componente. Más 36 coseno de 30. Y me da 65, 76. Ahora, yo necesito necesariamente hallar teta 1. En el problema... Bueno, entonces, hallo el momento alrededor de A. Que será 2.5 por B. 65, 76. Menos... Ah, ¿por qué? Perdón. Aquí hay 10. Y aquí hay 18. Luego está por este lado. El momento es contrario al de esta fuerza. Por eso es menos, 238 P por 8. ¿Por qué 8? 18 menos 10, 8. Y eso me da 145, 36 P. Entonces, hallaremos el momento de la fuerza de fricción. Esta es la ecuación. Para hallar el momento de la fuerza de fricción, necesito definir teta 1 y teta 2. Entonces, ¿qué hago? Monto un marco inercial. Tal que uno de sus ejes pase por el pivote. Este sería mi marco inercial. Y el otro es perpendicular. Este sería mi eje X y este sería mi eje Y. O dibujándolo en sentido contrario, porque estamos en la derecha, sería esto. Veamos en la gráfica, con respecto a este punto, donde está el pivote, en donde termina o empieza la zapata. La zapata empieza a, de aquí a aquí hay 10 grados. Luego, eso significa que teta 1 son 10 grados. Lo cual, traducido. Es un pechazo ejercicio y el pivote. Gracias. Termina en un punto. Por aquí. Corrámoslo un poquito más. Por ahí. Entonces, con respecto al sitio de donde está la carga, hay un ángulo que vamos a ver cuánto vale. Veamos la figura. Aquí en la figura me dice que hay 40. Y hasta aquí hemos determinado que hay 30. Por tanto, el ángulo de este punto a este punto también vale 10 grados. Entonces, vale 10 grados hasta aquí. En total, ¿Cuánto hay de acá a acá? Hay 180. Vamos a hallar teta 2. Hay 180 que sería todo esto. Menos 10 y menos 16, 31 y menos 40. Entonces, eso sería... Perdón, teta 2 no es menos 10, porque he medido desde aquí. Teta 2 sería 180 menos 16 y pico, que fue lo que calculamos aquí, y menos 40. Teta 1, ya hemos dicho que es 10. Entonces, de la figura... Tenemos que... Tenemos que... Teta 1 es 10. Teta 1 es 10. Teta 1 es 10. Teta 1... Teta sub 2 es igual a 180 menos este ángulo teta. Y teta vale 16,13 menos 16,13 y menos el ángulo que hay de aquí hasta aquí que es 40 menos 40. Por tanto, teta sub 2 sería 180 menos 16,13 menos 40. Lo cual significa 123,9, digamos así. 123,9 grados. Y entonces, ahora sí, en esta ecuación podemos determinar todo. Ahora, como es, digámoslo aquí, como la zapata derecha. ¿Es desenerizante o autodenerizante? Señores. ¿Es autodenerizante? Autoenerizante. Entonces, allí se presentará Allí se presentará la máxima presión en el freno. Por tanto Podemos hacer la presión máxima igual a la admisible. A la presión admisible. Ojo, porque es la autodenerizante. En otras palabras, estoy diciendo que la presión máxima en la autoenerizante es P perdón P máxima autoenerizante le escribo la A para indicar que es autoenerizante es igual a P admisible 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 que en este caso vale mil treinta kilopascales kilopascales que se tomó de la tabla. Por tanto, tenemos todos los datos. Ah, bueno, también sabemos que teta 2 es mayor o igual que 90 grados. entonces, si el ya es cierto, entonces teta sub cero es igual a 90 grados. Y ahora con esa condición reemplazamos aquí en la ecuación tenemos la ecuación volvamos estudiamos la y ahora reemplazamos mu es para es el coeficiente de rozamiento del asbesto que ya sabemos que es cero coma veinticinco P máxima es no P máxima es 1.03 megapascales el radio el radio es el radio del tambor el radio del tambor el radio es 30 centímetros lo pasamos a milímetros porque como estamos trabajando en megapascales todas las unidades en cuanto a dimensiones deben de estar en milímetros para como megapascales es newton por milímetro cuadrado 300 milímetros y aquí las unidades milímetros cuadrados milímetros cuadrados y B lógico me va a dar no lo conocemos no lo conocemos B me va a dar en milímetros y teta sub cero es milímetros 90 teta sub 1 10 teta sub 2 123 9 da 7 mu 0 25 bueno esta ecuación esta ecuación está también escrita bueno ya dejamoslo así mu 0 0 25 por D7 D7 es la distancia del centro al pivote es esta distancia de aquí a aquí vale 36 centímetros lo cual como estamos trabajando en milímetros 360 milímetros 360 milímetros 360 milímetros ahí no voy a colocar las unidades para facilitar 360 milímetros p máxima 103 megapascales r ya lo habíamos dicho son 300 milímetros b no lo conocemos teta sub 2 teta sub 0 vale 90 teta sub 2 vale 123 9 y teta sub 1 vale 10 10 digamos así de donde haciendo la operación me da el valor de la fuerza de fricción en función de b punto 25 por 1.03 por 300 al cuadrado por coseno de 10 menos coseno de 123.9 menos punto 25 por 360 por 1.03 por seno de 123 al cuadrado menos seno de 10 al cuadrado y esto me da 35.687 35.687 35.687 coma 59 por b de la misma de la misma manera vamos y obtenemos en nuestra ecuación de el momento de la normal el momento de la normal pues vamos y nos traemos la ecuación entonces el momento de la normal tenemos el momento de la fuerza de fricción la ecuación que sacamos buscamos el momento la ecuación del momento de la normal que es esta sencillamente la copiamos y regresamos a nuestro problema entonces el momento de la normal reemplazamos pero aquí ah bueno conocemos todo r vale 300 venimos aquí r vale 300 300 300 va a odiar las unidades perdón 300 por d7 que ya sabemos que vale 360 por la presión la presión máxima ya sabemos que es 1 coma 0 3 megapascales y eso queda en función de b por b 4 seno de 90 por 2 teta 2 2 que multiplica a teta 2 que vale 123 9 menos 10 eso transformado en radianes más 2 por digamos coloquemoslo aquí entre paréntesis 2 por 10 por 10 cierro paréntesis 2 perdón paréntesis 2 por teta 2 por teta 2 que es 123 punto 9 y de esta manera haciendo la operación aio mn entonces que queda en función de b queda una función de b entonces mn será 300 por 360 por 1.03 todo eso dividido por 4 que multiplica a 2 por paréntesis 123 punto 9 menos bueno 113 es un punto 9 menos 10 todo esto por pi dividido por 180 más seno de 20 menos seno de 2 por 123 punto 9 y todo esto me da 145 mil 828 punto 71 aproximadamente perdón 145 mil 145 mil 828 coma 71 por b entonces volvemos volvemos a la ecuación general que la ecuación general me dice lo siguiente la ecuación del auto energizante la ecuación de la zapata auto energizante nos dice donde estoy escribiendo bueno la ecuación de la zapata auto energizante nos dice lo siguiente que el momento de las cargas externas que el momento de las cargas externas más el momento de la de fricción de las cargas de fricción m de fricción menos el momento de la normal es igual a cero entonces reemplazamos sencillamente reemplazamos el momento de las cargas externas me daba que era 14536p bueno como está aquí el newton centímetro uno de las dos lo pasamos a newton milímetro porque esto está en newton milímetro recuerden entonces lo vamos a pasar en new metro milímetro entonces sencillamente multiplicamos por 10 y multiplicar por 10 es correr la coma o con las unidades porque si no se nos desbarata todo para que nos queden en newton milímetro vamos a corregir aquí arriba para dejarlas en newton milímetro el momento de las cargas externas igual 145 3,6 o sea 1453,6 newton milímetro P P Newton milímetro Newton milímetro para que queden en las mismas unidades con que están allá igual ah el momento sumo no igual no más perdón más que están en unidades newton milímetro menos esta igual perdón igual a cero sí de dónde podemos hallar B en función de P sería 14.000 que 1.400 sí perdón 30 35.000 así si lo paso a la derecha me queda positivo 145.828 punto 71 menos 35.687 y 7 punto cincuenta y nueve igual paso a dividir por 1453.6 entonces B es igual es igual es igual a 0,0132 0,0132 0,0132 por P esto B me dará en milímetros siempre y cuando P esté en Pascal en en newton donde P digamos P debe estar en newton B en milímetros entonces tengo B como una función de P ahora en la zapata desenergizante en la zapata desenergizante hacemos la misma ecuación tomaremos la zapata desenergizante entonces ah el momento uno el momento de la carga externa entonces el momento será igual veamos cuál es el momento será 2.5 P por B está aquí va en este sentido lo vamos a llamar positivo en ese sentido 2.5 P por B pues será 2.5 P por B la dimensión D que es 65 76 centímetros 65 punto 76 centímetros menos vamos a ver si es menos esta carga esta carga esta es más ¿por qué? porque le está haciendo el giro en esta misma edición 1.38 6 y más 1.38 este le hace para allá perdón aquí hay 10 sí más 1.38 6 por 8 más 1.38 6 P por 8 en las mismas unidades entonces esto me da 2.5 por 65 punto 76 más 1.38 6 por 8 esto me da 175 punto 49 aproximadamente 49 P aquí si P está en Newton esto sería en Newton centímetro que lo vamos a pasar a Newton metro que sería 1750 54 punto 49 P Newton milímetro digamos el momento 1754 1754 coma 49 Newton milímetro ahora el momento de fricción TK1 y TK2 porque es simétrico el momento de fricción para la zapata externa pues es la misma ecuación de fricción de fricción Entonces copiamos la ecuación Pero Ahora Lo que no conocemos Es no conocemos ni B Ni P máximo Perdón aquí Me ha faltado hacer Antes un análisis Y es el siguiente Antes de aquí Yo sé Que el torque Ah ya lo hemos hecho aquí El torque de la derecha Perdón Tenemos el torque De transmitir Tenemos el torque de diseño El torque de la derecha Más el torque de la izquierda Entonces En el torque En la derecha Debo decir Antes de hacer la La desenergizante Tengo la ecuación Del torque de la derecha Antes de hacer la desenergizante Entonces Entonces Analizaremos El torque De la derecha Entonces Tenemos nuestra ecuación De torque Entonces ¿Dónde lo conseguimos? Ahora este computador Entonces Lo conseguimos aquí Donde está la teoría Embraer de frenos Tenemos Tenemos Nuestra ecuación De torque Tenemos Nuestra ecuación De torque Tengo esa ecuación Entonces Me la llevo Para donde estábamos Es nuestro problema Y La copiamos Y desarrollamos La ecuación De torque El torque De la derecha La escribimos Reemplazamos Todos los datos Y quedan En función De B Entonces Mu 025 Como allá Los tenemos En Newton Metro Bueno Lo dejémoslo aquí Por ahora En En pascales En Veamos Mu 025 R Perdón 0,25 El radio Son 30 centímetros Coloquémoslo En metros 0,3 Y vamos a colocar Las unidades Metros cuadrados Metros cuadrados P máximo De la derecha Sería Por 1,03 Por 10 a la 6 ¿Por qué? Porque cambio Unidades 10 Elevado A la 6 Era megapascales Y lo voy a colocar Como pascales Por Que perdón Las unidades Pascales Newton Por metro cuadrado Newton Por Metro cuadrado Por B Que no lo conozco Por Por Coseno de teta Uno de diez Dos de nueve Por 10 grados Coseno de teta Dos Es 123 Nueve Dos de nueve Dos de nueve Dos de nueve Dos de nueve Y teta sub cero Es es seno de 90 grados. Entonces, el torque resistente de la derecha será esto. ¿Qué es la función de B? Punto 25 por punto 3 al cuadrado por 1, 0, 3 por coseno de 10 menos coseno de 123, 9 por 10 a las 6 35,748 punto 66 B ese es el torque de la derecha y de una vez bueno, dejémoslo ahí ahora tomaremos la desenergizante entonces veníamos aquí calculando tengo en función de B ahora estoy reemplazando en la ecuación ¿en qué cambia? que ahora esta cantidad la divido por 1, 0, 3 y lo multiplico por P máxima desenergizante entonces el momento de fricción el momento final de esta de fricción será 35,687 687 punto 59 dividido por la presión dividido por 1, 0, 3 y la ecuación me queda 35,686 todo lo digo por 1, 0, 3 porque las dimensiones todos son iguales 35,687 punto 59 dividido por 1, 0, 3 me da 34,648 punto coma 14 por P máximo de la izquierda porque quitamos la presión de la izquierda no la conocemos P máximo desenergizante por B de la misma manera nos traemos la ecuación de la normal la única la única diferencia ahí es que está por 1, 0, 3 entonces en la normal la ecuación no no debía traerme la ecuación general primero esta esa ecuación y entonces aquí en lugar de 1, 0, 3 escribo P máximo de la izquierda o P máximo desenergizante eso sería equivalente a decir que este valor se divide por 1, 0, 3 145.828.71 dividido por 1, 0, 3 me dará 141.000 141.581 coma 27 27 que P P máximo desenergizante por B P máximo desenergizante esta control C por B ahora aplicamos la ecuación de la desenergizante la ecuación de la desenergizante estudiamos aquí adelante pues esa es la misma pero simplemente aquí cambia un signo esta pero aquí con signo menos esa es la ecuación de la desenergizante entonces aplicamos esta ecuación y hacemos la suma respectiva el momento de la carga externa bueno no hagamos lo siguiente el momento de la carga externa es esto lo reemplazamos aquí el momento de fricción es este el momento de la normal es este el momento de la ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Esto es igual? Por B igual a cero. ¿De dónde podemos ver que podemos ver que esta ecuación queda así? De donde podemos ver que B de igual manera como la despejamos aquí nosotros despejamos aquí Ah bueno, tenemos la ecuación así en función de B y B en función de P B en función de P P es la carga entonces aquí aquí perdón aquí me ha faltado la letra P porque está también en función de P la carga externa luego yo puedo hallar B de aquí despejar B también y puedo decir que B es igual B es igual al resultado de dividir sumo 34.648.14 más 141.581.27 el inverso por 17 5 44.9 me da 0.9 0.9 99 55.7 25.7 P dividido por P máximo desenergizante P máximo desenergizante es me queda así como es el mismo ancho yo puedo igualar puedo igualar el B ahora debo decir que las dos zapatas tienen el mismo ancho B si las dos zapatas tienen el mismo ancho B pues igualo en las dos igualo este B S B lo igualo con el que tengo allá 1.754.49 P a 1.754.49 P a 1.754.49 P de donde aquí me permite hallar el P máximo desenergizante 1.754.49 1.754.49 que será igual que será igual a 0.99 55.7 un momentico un momentico esta operación cuánto me dio el momento 25 por es aquí me falta una coma por eso es que aquí esto es corriendo la coma 175 1.500 1.754 1.754 1.754 1.754 newton milímetros esto es aquí en lugar de esto es 1.754 1.755 1.754 1.754 1.755 2. Sitting in en lugar 1.764 3.755 1.755 1.755 1.755 2.755 1.755 Gracias. P máxima desenergante. Y P máxima desenergizante. Bueno. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Porque estoy aquí un poco del autoenergizante. De la fricción es 35.600 dividido por 1, 0, 3. De la fricción es 34.600 y 141.000. 34.000 y 141.000. 170.000. Sí, 0. P máxima. P. 1.754. B. Newton milímetro. 1.754. 1.734.648.14 más 141.581.27. 141.581.27. 176.000. Ahora, el inverso por 1.754.49. 0,00. 0,00. 0,00. 99.50. Dale. 0,00. 0,001. Ahora, 0,001. 1,754.49. 5,6744 por 10 a la menos 6 10 a la menos 6 dividido por P es cuestión de unidades estaban P en megapascales P en Newton bueno no puede ser este B 145,828 145,000 1,400 0,0 ah es que es 0,013 es ahí donde está el error 0,0132P 0,0 el reemplazo aquí es 0,013 2 P entonces ahora sí 0,099 55,7 dividido por 0,013 2 0,075 sobre P 0,075 0,075 perdón no sobre P sino 0,075 ¿qué? 0,75 megapascales porque P y P se va ahora sí la P máxima de la desementizante es 0,075 megapascales mientras mientras que la autoenergizante era 1,03 entonces ahora tenemos el torque de la desenergizante hallaremos el torque de la desenergizante volvemos a esta ecuación control C el torque de la desenergizante y el de la desenergizante entonces en lugar de aquí de 1,03 escribimos 0,075 0,075 por 10 a las 6 megapascales y entonces será 35,748 .66 dividido por 1,03 multiplicado por .75 será 26,000 26,000 0,30 .58 B ahora bien ahora volvemos a nuestra ecuación de que el torque total el torque total es igual al torque de la autoenergizante más el torque de la desenergizante ecuación que aquí tenía tenemos entonces entonces el torque total será el torque de la autoenergizante más el torque de la desenergizante de la autoenergizante coma entonces el torque total lo habíamos calculado el torque total de frenado lo habíamos calculado aquí que es el torque de diseño 5,565 .38 Newton metro ojo allá lo tenemos en milímetros que lo podemos escribir 5,565 380 newton milímetros entonces 565 380 newton milímetros es igual a el torque de la autoenergizante más el torque de la desenergizante vamos a copiar aquí primero el de la auto desenergizante y ahora copiamos el torque de la autoenergizante perdón este es autoenergizante copiamos esto y la sumamos está lo otro está en newton milímetro luego de donde despejamos b b es igual 35.748 punto 66 más 26.030 punto 58 igual el inverso por 565 mil 380 igual a 9.15 que milímetros entonces ese es el ancho de la zapata una zapata muy pequeñita digamos 10 milímetros ese es el ancho mínimo que tiene que tener la zapata por tanto ya tenemos el ancho de la zapata podemos hallar la fuerza p ya que tenemos nuestra ecuación b b es cero entonces de esta ecuación podemos despejar p aquí abajo hallaremos e igual a 9 y 15 a 10 digamos 10 dividido por punto cero ciento treinta y dos que me da setecientos cincuenta y siete punto cincuenta y ocho newton y con esto resolvemos la totalidad del problema señores muchas gracias por su atención nos vemos en la próxima clase que retro tengo